En Yucatán, la presidenta de Morena, Jade Colpo Aleksursky, exigió a las autoridades que intervengan sobre las presuntas empresas fantasma creadas por el candidato del PAN y Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, Mauricio Vila-Dosal, cuando era presidente municipal de Mérida. Todas las instancias de gobierno, a quien corresponda que hagan la tarea. Ahora, mi exigencia al gobierno en todos los ámbitos, tendría que aclarar esto ahorita, no después, este es el momento de aclararlo. Lo primero que tendría que hacer el INE es quitarles el registro de candidatos, señaló Poleksursky. Las denuncias por parte de Morena, interpuestas hace más de un mes, son en contra de 26 empresas con 61 beneficiarios y un presunto desvío de más de 220 millones de pesos. En tres casos, los beneficiarios son candidatos a presidentes municipales y que continúan cobrando en el Ayuntamiento de Mérida, según documentos presentados por Morena ante la Auditoría Superior del Estado. La presidenta de Morena pidió al Sistema de Administración Tributaria, SAT, auditorías de inmediato al Ayuntamiento de Mérida, ya que las supuestas empresas no tienen registro de empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ni ante el SAT y exigió sancionar a los responsables. El SAT tendrá que aclarar, porque por lo que veo, no presentan gastos, no presentan declaraciones de impuestos. No pueden ganar gente tan corrupta y tan jampona como el presidente municipal, hoy candidato a gobernador Mauricio Vila Dosal, que muy bien le llamas tú al villano este, Vila Villín Fastasmin. No solo no debe ser candidato, yo creo que tendría que estar en la cárcel, concluyó la presidente de Morena, Jade Colpole, Shursky. Morena pidió a las autoridades que las resoluciones sean antes del primero de julio. Con información de Alejandro Sánchezca.